¿Cómo vienen trabajando en este contexto? En este escenario tan especial que se nos presenta, ya que ustedes, bueno, reunión de la familia primariamente y después de los niños y de los jóvenes también. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es el fortalecimiento sanitario de las instituciones de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia. Entonces estamos recorriendo el interior de la provincia y también acá en Capital, distribuyendo los kits sanitarios que consisten en barbijos, alcoholes, desinfectantes, máscaras, antiparras, jabón, termómetro digital para los hogares de niños y hogares de ancianos, el termómetro digital y, bueno, también artículos de limpieza y también la complementación alimentaria. Este es el trabajo fuerte que estamos desarrollando en este momento porque nuestros centros de desarrollo infantil, que atienden a niños de 45 días a 4 años, están cerrados. Sin embargo, se mantuvieron abiertos los centros de promoción del menor, que atienden a niños de 6 a 17 años y allí estamos dando viandas, están preparando comida para que las familias puedan pasar a retirar. Licenciado, acá en Itusengo tienen trabajando un CPM, como lo dice, un centro de promoción del menor. ¿Qué tareas se realizan allí? ¿Qué actividades pueden encontrarse allí? Bueno, allí van a encontrar que a la mañana dan la copa de leche y a mediodía se hace la distribución de comida. Realizan viandas para la familia de los chicos que habitualmente asistían y se han sumado otras familias que también están retirando alimentos allí. No se realizan las actividades habituales que consistían en apoyo escolar, recreación cultural y deportiva y lo que tiene que ver con actividades artísticas y de expresión artística, donde el trasfondo es enseñar valores a los niños. Bien, pero no se ha dejado de asistir, por ejemplo, con la alimentación a esta gente, ¿no? Exactamente. Se sigue asistiendo con la alimentación y, bueno, también el contacto que por ahí se necesita para hacer algún tipo de gestiones, donde algunas familias necesitan ayuda para poder gestionar algún tipo de recursos o necesitan orientación. Y, bueno, siempre hay un personal allí que los va orientando, que les ayuda en ese tipo de cuestiones en las que siempre se hicieron, se realizaron. Entonces, nuestros centros de promoción continúan funcionando con esta modalidad y habitualmente, y bueno, y continúan también los hogares de adultos mayores y los hogares de niños y adolescentes, que también tenemos bastante distribuidos en toda la provincia. Bien, licenciado, el otro día nosotros sentimos hablar del CDI. ¿Qué es un CDI? Porque si va a construir uno aquí, va a empezar a funcionar. Cuéntenos de las características que tienen los CDI en general y el que va a estar en Itusengo. Bueno, el CDI es un centro de desarrollo infantil. Anteriormente tenían la denominación de guarderías o jardines maternales. Esto ha cambiado a centro de desarrollo infantil porque cambia el paradigma de niñez y cambia la concepción que tenemos de niñez y de sus necesidades. Por ello, un centro de desarrollo infantil brinda no solamente cuidado diario a los niños y alimentación, sino también una serie de actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas acorde a la edad del niño. Recordemos, 45 días a 4 años. Entonces, un centro de desarrollo infantil trata de promover el adecuado desarrollo psicofísico del niño, con una serie de actividades que se planifican y que lo realizan maestras jardineras, también cuidadoras que no tienen título de maestras jardineras, pero que se capacitan para poder cuidar niños y el soporte de un equipo técnico conformado por una trabajadora social, una psicóloga o psicopedagoga y una estimuladora temprana. Entonces, este equipo de gente es el que permite un adecuado acompañamiento del niño para poder desarrollarlo en su máximo potencial en esta etapa.